Hola, soy David Ochoa y les traigo el unboxing del HTC One A9, el smartphone más reciente de HTC aquí en México y en varios otros lugares. Les voy a platicar acerca del teléfono en un momento más o mientras lo voy abriendo, este teléfono es un teléfono que viene desbloqueado y está disponible en dos colores uno de ellos es el gris oscuro, creo que este es el que nos dieron y también en plateado esos son los colores que están disponibles en México. Este teléfono tiene un precio de $12,000 pesos es el HTC One A9 si ustedes no lo han visto, ahora que lo vean, a lo mejor lo encuentran parecido con el iPhone yo creo que eso es lo que más se ha dicho de este teléfono pero lo más importante es este teléfono que tiene un procesador aquí lo vemos, procesador Qualcomm 617 de 8 núcleos, una pantalla de 5 pulgadas 2 GB de RAM, espacio para una micro SD cámara de 13 megapíxeles con estabilización óptica audio de alta resolución, esto está muy bueno Dolby Wi-Fi, DLNA, 4G, bueno, todo lo demás también está muy bueno así que veamos saquemos ahí lo tienen, en efecto es el gris oscuro y ahora sí, ahí está es muy bonito, es metálico la cámara principal con flash LED aquí tenemos la tecla de encendido y el volumen, aunque también se puede encender con el sensor de huellas digitales acá pueden ver las ranuras para el SIM y la micro SD y ya por arriba nada por abajo el conector de audífonos, el conector de corriente USB o datos y una bocina es muy limpio, es muy bonito, es muy ligero y delgado pero vamos a ver qué más tiene la taja tenemos la herramienta para abrir las ranuras tenemos las guías el cargador el cable micro USB y los audífonos, estos si los quiero abrir porque como les dije, este teléfono tiene audio de alta resolución y pues a ver qué tal están estos son manos libres pueden uno contestar, tomar llamadas y pues bueno, ya les platicaré qué tal suenan está bueno que tengan sus repuestos y pues vamos a terminar este unboxing encendiendo el teléfono el HTC Sense es la interfaz que tienen todos los HTC con Android este teléfono es 4G funciona velozmente en redes celulares y la mejor parte es que viene con la versión 6 de Android Android Marshmallow y ahí tenemos ya el HTC Sense como les digo, esto viene con 3D Blink Fit y la versión 6.0 de Android con la 7.0 de HTC Sense como les dije que es la interfaz del HTC Sense bueno, lo probaré y les daré mis impresiones por el momento se ve bueno, se ve bonito delgado y este fue el unboxing del HTC One A9 yo soy David Ochoa, muchas gracias bye